Bienvenidos a Economía. Las empresas farmacéuticas BioNTech y Pfizer aseguran que dos de sus vacunas contra el coronavirus no bastan para neutralizar a la variante Omicron. Sin embargo, los investigadores de BioNTech afirman que tres dosis de su vacuna muestran un significativo aumento en la producción de anticuerpos. BioNTech anunció también que podría disponer de una nueva vacuna específica contra la variante Omicron el próximo mes de marzo. Escuchemos al presidente de BioNTech, Ugur Sahin. Estos datos sugieren con toda probabilidad que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna probablemente no tendrán una prevención significativa de la infección o de cualquier tipo de enfermedad. Pero también sabemos que estas personas tendrán células T de memoria y células de memoria B, así como células T de respuesta inmunitaria. Eso es esperable y puede prevenir una enfermedad grave. Nos vamos ahora a Nueva York para saber la reacción de los mercados a este anuncio de Pfizer y BioNTech. José Luis de Haro, cuéntanos. De momento hemos visto cierta cautela, Paco. Y es que ciertamente estas son noticias alentadoras, pero la eficacia de la dosis de refuerzo todavía se basa en información preliminar que debe ser ampliada y avalada por los reguladores. Precisamente en lo que se refiere a la agilidad con la que se pueda distribuir una vacuna específica contra Omicron, el principal obstáculo aquí en Estados Unidos puede llegar de mano de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, que tendría que alterar su proceso de revisión si realmente se quieren cumplir los plazos proyectados por Pfizer y BioNTech. Independientemente de esto, estamos hablando de una variante que inicialmente parece más contagiosa, pero cuya sintomatología es moderada, aunque eso no impide que la economía se resienta. Cualquier solución, más allá de la dosis de refuerzo y de las pautas primarias de las vacunas disponibles no van a llegar por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene y de ahí que las acciones de Pfizer y BioNTech hayan caído este miércoles en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, Omicron ya ha hecho mella en las perspectivas de crecimiento mundial, ¿no es así? Así es, Paco. El efecto de la nueva variante se dejará sentir en el trimestre en curso y en los tres primeros meses del año que viene. Es importante recordar que incluso antes de Omicron, la llegada del invierno y las frías temperaturas ha comenzado a incrementar también la incidencia de nuevos casos. La propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advertía recientemente que la institución seguramente va a tener que moderar sus previsiones para la economía global debido al impacto de la nueva variante y, por su parte, los economistas de Goldman Sachs ya han reducido sus proyecciones de crecimiento para Estados Unidos el próximo año en cuatro décimas, hasta el 3,8%, y además también avisan que si Omicron se demuestra más contagiosa, algo que parece cada vez más probable, la economía global podría borrar casi medio punto porcentual en su crecimiento proyectado para 2022. Gracias, José Luis de Haro, desde Nueva York. El leitmotiv del nuevo ejecutivo alemán formado por socialdemócratas verdes y liberales y autodenominado como gobierno del clima será alcanzar la neutralidad climática y esta será básicamente la principal tarea del político ecologista Robert Habeck, convertido en superministro de economía y protección climática. En su agenda está la transformación de la matriz energética a una basada en energías renovables como la solar, eólica y el hidrógeno. Otro de sus objetivos será la revisión del sector de la construcción. Habeck advirtió hoy que Alemania se enfrenta a una gran tarea. Las transformaciones estructurales estarán en el centro del trabajo del gobierno y eso implica, por encima de todo, poner a la nación más industrializada de Europa, a la cuarta economía mundial en la senda de la neutralidad climática. Y también unir la neutralidad climática y la prosperidad en este país. Esta es la tarea a la que nos enfrentamos. Con el nuevo gobierno de coalición en Alemania se avecinan importantes cambios también para los consumidores de marihuana. El gobierno entrante pretende legalizar la venta de cannabis para su consumo recreativo. Quiere de este modo controlar su calidad y proteger a los menores de edad. Pero eso no es tan sencillo ni tan fácil como parece. Y aquí hay que responder a muchas preguntas. Desde hace un tiempo, Nikosak vende cannabis, el nombre común de la planta de marihuana, de manera legal. Lo vende en unidades, pero esta variedad no tiene propiedades psicoactivas. A estos cogollos de CBD se les ha eliminado el THC, por lo que es imposible drogarse con ellos. Esperamos que en el futuro sí podamos ofrecerlos con un contenido más alto de THC. Ahora tiene que estar por debajo del 0,2 por ciento. Por mucho que fumes, no es suficiente para sentir sus efectos. THC, tetrahidrocannabinol, es el componente activo de la marihuana con propiedades psicoactivas. De momento está prohibido, pero ahora Nikosak tiene esperanzas de que se legalice. Creo que todos tenemos amigos y conocidos a los que les gusta fumarse un porro de vez en cuando. Por eso me parece que vale la pena, además de que tendríamos más clientes y quizá podríamos contratar más personal. El Cana Café de Schack, ubicado en Prenzlauerberg, uno de los distritos berlineses de moda, funciona como los cafés de Holanda. Schack está a la espera de conocer los planes del nuevo gobierno. De momento el acuerdo de coalición solo contiene una frase. Venta controlada a adultos con fines recreativos en locales con licencia. Me parece bien. Suena como lo que hemos estado pidiendo. Esta frase es un giro de 180 grados en la política alemana de narcóticos. Abre un mercado de miles de millones de euros con sus correspondientes ingresos fiscales. Berlín y Brandeburgo podrían beneficiarse enormemente. En Berlín y Brandeburgo ya tenemos varias empresas innovadoras en el sector del cannabis legal. En Alemania tenemos un cierto clúster. Aquí en Berlín hay varios start-ups. Pero también hay detractores. Médicos que alertan sobre los riesgos para la salud asociados con la marihuana, especialmente entre la gente más joven. Piden ventas estrictamente reguladas. Desde el punto de vista médico, se recomienda urgentemente que la desregulación del cannabis tenga en cuenta que el desarrollo del cerebro humano no termina hasta pasados los 20 años. Nico Schack tiene un par de preguntas. ¿Cómo se consigue una licencia? ¿Y cómo se le puede vender a personas mayores de 18 o, digamos, 21 años y garantizar a la vez la protección de los menores de edad? ¿Puede venderse a cualquiera, incluidos turistas? ¿O es justo esto lo que quieren evitar? Así que antes de que el Cana Café florezca como un coffee shop al estilo holandés, hay numerosas preguntas que requieren respuesta. Vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas destacadas de la jornada. Un fallo en los servicios de computación en la nube de Amazon provocó graves problemas a una amplia gama de empresas estadounidenses. El corte afectó, entre otros, aerolíneas, aplicaciones de pago y plataformas de streaming. Amazon posee un tercio del mercado de 150.000 millones de dólares que ofrece servicios en la nube, más que la suma de sus rivales Microsoft y Google. La pandemia de coronavirus ha costado al sector hotelero alemán unos 100.000 puestos de trabajo. Eso es el 8,4% del empleo en hoteles y restaurantes. A la asociación comercial del sector le preocupa que haya más pérdidas de puestos de trabajo si no se consigue frenar cuanto antes la pandemia con una campaña de vacunación masiva. Lituania aprobó exitosamente una línea eléctrica de interconexión a Polonia y al sistema continental de Europa. El proyecto, que fue planificado hace mucho tiempo, recibió más de 1.000 millones de euros en financiamiento de la Unión Europea. La meta es permitir a los estados bálticos que se desconecten de la red eléctrica rusa hasta el año 2025. El comercio internacional de América Latina y el Caribe se recupera, pero se ve amenazado por un contexto de incertidumbre entre la pandemia y los riesgos del sector inmobiliario de China. Así lo consigna un informe de la Cepal divulgado este martes. El organismo proyecta para 2021 un incremento del 25% en el valor de las exportaciones regionales de bienes, frente a la contracción del 10% del año pasado. En tanto, el valor de las importaciones de bienes aumentaría un 32%. En cuanto a las exportaciones de servicios, Cepal señala que la incertidumbre sobre la reapertura del turismo, del que depende en gran parte la región, condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe. 2021 ha sido uno de los peores años para la industria del café en Latinoamérica. 5 millones de centroamericanos, aproximadamente el 10%, dependen de este sector para su subsistencia. La mano de obra intensiva ha caído un 10% desde finales de 2017 y se espera que siga bajando en el futuro, lo que hace que el mercado mundial del café se vuelva más dependiente de productos o productores masivos como Brasil. En Centroamérica una de las variedades de café más abundantes y de mayor calidad es la conocida como arábica. Pero desde hace años, estos delicados granos ya no son tan rentables para los miles de caficultores de la región. El clima extremo, las plagas o la migración de trabajadores a otras zonas del norte contribuyen a su precariedad. El costo para producir un quintal de café anda como de 2.000 lempiras y hemos estado vendiendo a 1.500 lempiras, es decir, que hemos estado perdiendo 500. Y usted sabe que un comerciante perdiendo 8 años o 9 años en línea tiene que desaparecer como empresario. La intensa humedad ocasionada por los huracanes Eta y Ota que arrasaron Centroamérica a finales de 2020 también ha hecho resurgir el hongo de la roya, una enfermedad patógena letal para las hojas y las vallas del café. Pero la principal razón se debe a la caída de precios y a la competencia de Brasil, uno de los mayores productores de café en el mundo. En primer lugar la roya, pues otro que poco a poco la mano de obra se va escaseando porque el cultivo del café ahorita no está siendo tan rentable, no se les puede pagar una buena cantidad. Decenas de pequeños y medianos caficultores de grano arábica en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua se ven forzados a abandonar sus tierras de cultivo y partir como migrantes hacia México y Estados Unidos. Autoridades y asociaciones como el Instituto Hondureño del Café estiman que casi 6.000 personas emigraron entre todo el sector cafetalero del país durante los peores meses de 2019. Una tendencia que continúa en alza y un fenómeno que pone en peligro una industria que emplea a cientos de miles de personas en toda la región. Hasta aquí La Economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Les invito a que sigan con nosotros en DW para América Latina. Hasta la próxima edición. ¡Gracias!